Margarita, Margarita En el árbol no duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes Lucero de la mañana Ay, qué lástima, qué lástima Ay, qué lástima me da De ver a Margarita Sentada en la humedad Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima me da De ver a Margarita Sentada en la humedad Hágase la voluntad de Dios En los huellos de mi compadre Márgara, Márgara, mi Margarita Me quieres, me quieres, me quieres Desde aquí te estoy mirando Cara, cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitita, vente, vente Te voy a comprar chinela Mejor un rebozo Nada de chinela Rebozo Mexicano Y un vestido muy bonito Pa' que bailes la polquita Al estilo Tlacuachito Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima me da De ver a Margarita Llorando en la humedad Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima me da De ver a Margarita Sentada en la humedad Al estilo Tlacuachito